La Asociación para una Sociedad Más Justa, Honduras, ha perdido en este 2023 unos 25 días de clases, lo que representarían más de 190 millones de lempiras diarios. Vamos con el reporte. Más de 1.8 millones de niñas y niños y adolescentes matriculados en el sistema educativo público han perdido 25 de los 77 días de clases que debieron haber recibido este año, informó hoy la Asociación para una Sociedad Más Justa. 52 días de clases de 77. Eso nos dice que se han perdido 25 días de clases. Lo vamos a estar actualizando cada semana, cada viernes, y la idea de esto es poder ir desafiando a las autoridades a encontrar los mecanismos para recuperar los días de clases. Cada día de clases le cuesta al Estado, que se pierde, le cuesta al Estado 200 millones de lempiras. Si perdimos 25, entonces hemos perdido ya 2 mil millones. Es una barbaridad. Cabe señalar que por cada día que los estudiantes no reciben clases, tampoco se benefician con la merienda escolar. Lo que hemos estado proyectando acá es que en los 200 días de clases hay 200 oportunidades para comer, hay 200 oportunidades para aprender y mil horas de protección a los estudiantes, porque cuando el centro educativo se abre, estamos protegiendo al niño. Cuando el centro educativo se cierra, entonces lo dejamos descuidado, le vamos a llamar de esa manera, porque hay violencia en el hogar, hay violencia en el barrio. Y esto ya está probado, que cuando el centro educativo está abierto, la violencia infantil baja. Entonces, hoy estamos mostrándole a la población hondureña que en estos 25 días de clases se han perdido oportunidades para comer, oportunidades para aprender. Además, denunció que la deserción escolar de Empicada. Uno es que no se ha logrado recuperar la matrícula del año anterior y, por lo tanto, la anterior a la pandemia. Este año han desertado ya en el primer trimestre del año escolar más de mil estudiantes. Y uno dice, bueno, mil estudiantes, pero son mil jóvenes principalmente que posiblemente no van a retornar a las aulas este año ni los próximos. Después de dos años perdidos producto de la pandemia, es urgente que el gobierno garantice el acceso a la educación, para lo cual se requiere el cumplimiento mínimo de 200 días de clase que se transforman en 200 días de oportunidades para aprender y 200 meriendas escolares para cada niña y niño matriculado. Con las imágenes Darwin Rodas, con la edición Dani Vázquez, para HCH, Alejandra Navarro. Y también le damos a conocer que con más de 20 instituciones participando y bajo el eslogan Tus finanzas son nuestro mayor.